¿Cómo evitar que el INPI rechace tu registro de marca? Ciertamente el trámite de registro de marca se ha convertido cada vez en un trámite más sencillo de realizar, pudiendo ya incluso realizarlo hasta en línea en estos momentos, a través de la cuenta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin embargo, es un trámite engañoso, pues el llenado del formato es una cuestión sumamente simple, más el momento en el que se tiene que hacer un análisis de la marca, del tipo de marca, de los elementos que la conforman y hasta dónde puede llegar su protección, es el tema importante, pues se trata de un activo sumamente trascendente para los fines de la empresa o del negocio que estés emprendiendo. Entonces, vale la pena hacer un análisis de las situaciones que pueden hacer que evites que el INPI rechace ese registro de marca. La principal recomendada por nosotros es realizar un análisis exhaustivo de los antecedentes o anterioridades de este registro de marca. Porque muchas veces nosotros llenamos nuestro formato y ponemos el nombre del establecimiento de nuestro producto que hemos usado durante años para que eventualmente el INPI nos responda diciéndonos que ya existe una marca similar o que ya hay una marca exactamente igual a esa que presta servicios o son productos similares a los nuestros. Esto va a ocasionar que o sea muy difícil conseguir ese registro de marca o definitivamente perdamos la oportunidad de conseguir ese nombre como marca. Entonces es importante realizar un análisis exhaustivo con las herramientas que tiene el INPI a disposición de los usuarios que son la página de Marcia o Marcanet en la cual podemos nosotros buscar ya sea los signos gráficamente hablando o fonéticamente hablando las palabras y denominaciones que queramos nosotros registrar como marca. Otro de los puntos que es recomendable para evitar que el INPI rechace nuestro registro de marca es definir correctamente el tipo de marca y sus elementos de protección. Es decir, tenemos el nombre comercial o el nombre con el que nosotros nos referimos a nuestro producto y queremos registrarlo, pero muchas veces se agregan logotipos que son innecesarios o elementos gráficos que son innecesarios para la marca, que no forman parte de la marca pero como siempre se han utilizado se agregan o a lo mejor se utilizan un logotipo que ya tiene alguna anterioridad como lo hablamos en el punto anterior o se protegen elementos de la marca que no necesariamente deben ir incluidos por ejemplo el hecho en México, el 100% original, cualquier frase que se incluya dentro de la marca en teoría o como se suele manejar habitualmente, no puede ser un elemento protegido o no se tendría por qué proteger dentro de la marca y al final esto puede ocasionar en que nuestro trámite se vea entorpecido y que eventualmente algún requerimiento del INPI no podamos contestarlo y se rechace nuestro registro de marca. Otro punto muy importante para evitar un rechazo es conocer a detalle los requisitos y la documentación que solicita el INPI. Si bien es cierto, pareciera muy simple este apartado, es importante pues muchas veces o no se agrega el comprobante de pago correspondiente o en los requisitos que pide el INPI al momento de llenar tu solicitud, no se llena por ejemplo el apartado de la denominación o no se sabe cómo agregar el logotipo, en qué formato, etc. Son varios puntos que parecen muy simples pero que ya a la hora de estar regresando el trámite pueden ser trascendentes para que el INPI rechace o no nuestro registro de marca. Y número cuatro, pero no menos importante, es estar atento a los requerimientos por parte del INPI. No es solamente ingresar nuestro trámite de registro de marca y esperar a que nos llegue el título. El INPI te puede hacer requerimientos, ya sea de forma o de fondo, de tu registro de marca. Es decir, a ver, aclárame si estás vendiendo estos productos o si estás protegiendo ese tipo de servicios. Aclárame si este elemento lo vas a incluir dentro o no de la protección de tu marca. Te puedes hacer solicitudes de como te imaginas. Y estas solicitudes tienes que contestarlas. Normalmente el plazo que te da el INPI es de dos meses, bastante amplio, para contestar cualquier requerimiento del INPI. Pero si no lo haces, la consecuencia es que se tenga por desierta tu solicitud y que entonces pierdas la oportunidad de conseguir ese registro de marca. Y pierdas, evidentemente, los derechos que pagaste, el tiempo que invertiste y la documentación que tuviste que entregar al INPI, que a veces es por demás importante. Retomando un poco el punto anterior, el número tres, el de conocer los requisitos y documentación. Un ejemplo muy claro que nos sucede es que a veces la marca no sabemos si se solicita a nombre solamente de una persona o a nombre de dos personas. Y en el caso de que sean dos, tienes que acompañar el convenio de copropiedad en el que se establezca cómo va a estar dividida esa marca, 50-50, dependiendo de cómo lo acuerden las partes. Y este requisito se omite normalmente. Dices, bueno, yo lo registro con mi socio, los dos somos los solicitantes, pero se omite este convenio de copropiedad. También cuando es a nombre de una persona moral, por ejemplo, se tiene que acompañar el acta constitutiva, donde se acredite la personalidad de quien firma la solicitud, entre otras cosas. Entonces, estamos hablando de que no solamente son los requisitos típicos que encontramos en el simple formato de solicitud, sino que hay muchos otros elementos más que sería interesante que se tuvieran en mente, pues pueden ocasionar un rechazo de la marca. Al final, es un trámite que es sencillo, pero que se puede mejorar a través de la asesoría de un profesional.